Con el reconocimiento a los choferes, mecánicos y todo el personal vinculado al trasiego de cargas y pasajeros en sus diferentes modalidades, se celebró hoy en las Tunas el Día del Trabajador del Transporte. La empresa de carga de camiones, Encarga, fue la sede del acto provincial por la efemérida. La empresa nuestra, Encarga, como bien lo dice, Encarga, es la empresa de carga por camiones que tiene como objeto social la distribución de la canasta básica y consumo social, además de otras transportaciones que hacemos a otros clientes como Tecno Azúcar, que es uno de los clientes insignia que tenemos acá en el territorio. Aunque no estamos cumpliendo los planes que tenemos contratados con las transportaciones de las cargas, sí estamos cumpliendo al 100% la distribución de la canasta básica y el consumo social en los primeros 26 días de cada mes. Las limitaciones de piezas de repuestos y combustibles afectan en gran medida la prestación de los servicios. Sin embargo, la implementación de estrategias y la voluntad de sus trabajadores permiten sortear las escollos para sostener el servicio. Esto ha sido posible por el compromiso que hoy tienen los trabajadores de nuestra entidad, un compromiso que eso ha logrado, que nosotros estemos transportados por encima de 15.000 toneladas de productos, de recursos para esta provincia todos los meses. Y esto se logra con un sistema de reorganización de las cargas, teniendo en cuenta hoy las limitaciones de recursos que tenemos acá en el país. Garantizar la transportación de cargas y mercancías es una actividad vital para la economía del país. De ahí la importancia de la labor de estos hombres y mujeres que realizan cada día su mejor aporte desde el volante o el taller para el bien común. Yo he Hernández González, LTV Noticias.